hola a todas en este tutorial vamos a aprender a hacer un peto de bebé cogemos lápiz y papel y apuntamos los materiales necesarios y las explicaciones del patrón las podéis encontrar en mi blog patronesmujer.com barra blog una vez que tenemos nuestro patrón impreso en papel os lo hemos calcado también de la revista vamos a recortar por la tela que queremos hacer una vez que tenemos ya nuestro patrón recortado vamos a doblar el tejido con el derecho hacia el interior de las piezas que queremos cortar yo me he colocado encima del tejido la pieza número 1 que es el delantero la 2 y la 4 que es el tirante y la pieza número 3 que sería el peto lo colocamos justo en la doblez de la tela sujetamos con alfileres y recortamos alrededor ahora vamos a continuar con el forro y cortaríamos la pieza 1 la 2 la 3 doblamos el forro hacia el interior hacia el derecho en derecho hacia el interior y colocamos la pieza de patrón sujetamos con alfileres y recortamos también alrededor vamos a coser lo primero que nos vamos a hacer es el peto que llevan delantero encaramos derecho de género con derecho de forro y vamos a coser alrededor por la parte de arriba dejando sin coserlo de abajo para poder dar la vuelta cortamos las esquinas con la tisera y le volvemos o le volvemos hacia el derecho el peto que lleva la granita o el peto de bebé sacamos cortamos con la tisera las esquinas y ahora continuamos haciendo los tirantes cosemos primeramente por el lateral y continuamos todo a lo largo del tirante lo hacemos con los dos tirantes que lleva el peto ahora metemos la tijera y volcamos hacia el otro lado yo al final me cogí un destornillador porque era un poco largo y no me vale la tijera y volvemos hacia el derecho estos tirantes los planchamos también ahora encaramos derecho con derecho de género de la pierna del delantero y de la pierna de la espalda y cosemos el costado continuamos con la otra pierna y hacemos lo mismo cosemos el costado de arriba abajo ahora cerramos también la entrepierna como veis de las dos partes del pantalón de la ranita y vamos a cerrar los tiros metemos una pierna dentro de la otra encarando los derechos y cerramos el tiro todo alrededor empezando desde la parte de arriba de la cintura haciendo casar la costura del tiro y cosemos hasta el final ahora vamos a montar lo que es el forro cosemos primeramente también un costado haciendo encarar derecho de forro con derecho de forro cosemos primero un costado y luego otro costado cosemos también las entrepiernas como veis primero una entrepierna un centímetro de costura y luego la otra entrepierna fijaros que están encaradas las piernas ahora metemos una dentro de la otra encarando los derechos y cerramos también el tiro todo lo largo igual que hemos hecho con el con el género ahora ya planchamos también tanto el género como el forro y vamos a colocar el peto en el delantero hallamos el centro de esta pieza y la colocamos justo en la costura del tiro del delantero y sujetamos con un punto en la parte de arriba ahora vamos a encarar derecho de género con derecho de forro veis en las piernas y vamos a colocarnos un afiler en cada costura la costura de costado y la costura de la entrepierna y lo colocamos así para coser ahora el forro a la pierna del pantalón del peto tenéis que plancharlo anteriormente tanto el género como el forro para que ahora ya cuando le pongamos el forro quede bien todas las piezas comenzamos a coser por la parte del costado y por el género veis y vamos a ir cosiendo la pierna del peto todo alrededor hasta que lleguemos hasta el final ahora vamos a continuar con la otra pierna del pantalón en este caso empezamos por la entrepierna veis hacemos coincidir derecho con derecho y cosemos alrededor la pierna del peto con el género y el forro una vez que hemos cosido las dos piernas vamos a volverlo hacia el lado del derecho y fijaros que os quede bien que no quede retorcida ninguna de las piernas le vamos a pasar ahora un pespunte en paralelo todo alrededor del bajo a las dos piernas como a un centímetro y medio para pasarle una goma ahora cogemos una goma y con un pasador o una aguja de lana le vamos a ir pasando una goma todo alrededor por la parte del bajo del peto la metemos entre medias del forro que por donde hemos dejado también el hueco y la pasamos alrededor una vez que las hemos pasado las cosemos las dos gomas de los dos extremos y la rematamos bien la goma para que no se suelte lo hacemos en las dos piernas del peto y ahora terminamos de coser el hueco que hemos dejado para meter la goma pues terminamos de coserlo igual en paralelo en las dos piernas del pantalón ahora vamos a encarar fijaros como veis en el vídeo igual costura con costura en la parte de arriba vale y que quede derecho con derecho y lo vamos a coser ahora alrededor igual que hemos hecho con el bajo pues encaramos el derecho del género con el derecho del forro y comenzamos a coser por la parte del costado lo vais metiendo hacia adentro porque os va a parecer que os queda como un poco retorcido pero luego le damos la vuelta y queda bien ya os tiene que coincidir las costuras del tiro del forro con las de género y las de costado igual os tienen que ir coincidiendo todo alrededor cosemos todo alrededor hasta el final descosemos un poco en el costado del forro y le damos la vuelta hacia el derecho ahora al peto así os tiene que quedar y ahora ya planchamos también la parte de arriba del peto lo que hemos cosido con el forro y una vez que lo hemos planchado le vamos a dar igual un pespunte en paralelo toda la parte de arriba de la cintura depende la goma que le pongáis pues así lo hacéis más o menos de dos centímetros dos centímetros y medio le hacemos un pespunte en paralelo toda la parte de arriba dejando un hueco también al final veis en el costado yo le he dejado un hueco sin coser y le paso también ahora una goma le paso una goma como de dos centímetros alrededor de la cintura del peto fijaros que la goma os quede recta que no se retuerza ni nada porque si no queda muy fea vamos pasando todo alrededor cuando llegamos al final sujetamos las dos piezas de goma y terminamos de coser de rematar la goma ya por último pues el hueco que hemos dejado igual en la parte de arriba sin coser pues le pasamos un pespunte paralelo y ya por último también el forro unimos las dos costuras de forro y le cosemos un punto al filo del forro para cerrarlo el hueco que hemos descosido para darle la vuelta y ya por último nos hallamos la mitad veis del centro de cada lado me lo cojo con unos alfileres y le coloco el tirante por la parte de atrás doblo un centímetro del tirante y le sujeto justo encima del pespunte de la goma como veis sujeto bien con la máquina, le paso varias pasadas y luego la parte de arriba también lo he sujetado para que no quede suelto y lo mismo coloco igual el otro ya por último le hacemos un ojal a la parte del peto como veis y le colocamos los botones en tirante si te gustan mis vídeos para aprender a coser suscríbete a mi canal y pon me gusta